En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos, y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida, y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura, y eternamente estable. Los mandatos del Señor es pura, y eternamente justos. Los mandamientos del Señor son verdaderos, y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Gracias, Alma. ルadas de vida eterna. Lidamos por nuestro hermano Ariel Agustín, Nieto Rojas, y por todos nosotros pecadores. Señor, acepta las plegarias que te presentamos por tu siervo, nuestro hermano, y haz que por los sufrimientos y fatigas de esta vida, reciba el premio eterno que mereció. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, sabemos que si esta tienda, que es nuestra habitación terrestre, se desmorona, tenemos una casa que es de Dios, una habitación eterna, no hecha por manos de hombre y que está esperándonos en el cielo. Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos descerrados lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad a los pueblos, bendecid su nombre. Cantad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Alegres el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, del 1 al 7. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta. Ni toda rama que da fruto la limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él. Ese da fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca. Como a las ramas que las amontonan se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La unión con Cristo se realiza ya en nuestro bautismo. Que puede ser fructuosa o de solo hojas. Es de hojas cuando somos cristianos solo de nombre. Y de frutos cuando nuestras obras son fecundas por la caridad. Ahora lo que más nos debe preocupar es no separarnos de Cristo por el pecado. Así, unidos a Cristo, nuestro crecimiento será siempre constante y duradero. Unidos a Cristo, nada ni nadie nos apartará de él. Y la muerte sellará definitivamente nuestra unión y nuestro amor. Concluyamos, hermanos, este novenario elevando al Padre por medio de Jesucristo nuestras súplicas para que demos frutos unidos con él. Padre, escúchanos y ten misericordia. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Y no te acuerdes de los pecados ni de las faltas de nuestro hermano Ariel Agustín Nieto Rojas. Padre, escúchanos y ten misericordia. Por el honor de tu nombre, Señor, perdónale todas sus culpas y haz que vive eternamente feliz en tu presencia. Padre, escúchanos y ten misericordia. Que habite en tu casa por días sin término y goce de tu presencia contemplando tu rostro. Padre, escúchanos y ten misericordia. No rechaces a tu siervo ni lo olvides en el reino de la muerte. Antes, concédele gozar de tu gloria para siempre. Padre, escúchanos y ten misericordia. Sé tu, Señor, el apoyo y la salvación de cuantos a ti acudimos. Sálvanos y bendícenos, porque somos tu pueblo y tu heredad. Padre, escúchanos y ten misericordia. Que las cruces y tribulaciones nos den más unión con Cristo y más fecundidad a nuestro bautismo y eucaristía. Padre, escúchanos y ten misericordia. Oremos todos juntos antes de terminar este novenario. Confiadamente al Padre con las palabras que nos enseñó nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, Padre lleno de bondad, recibe las súplicas que te hemos dirigido en este novenario en favor de tu siervo, Ariel Agustín Nieto Rojas. Líbralo de sus culpas y concedle la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Que nuestro hermano, Ariel Agustín Nieto Rojas y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Que nuestro hermano, Ariel Agustín Nieto Rojas y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Que nuestro hermano, Ariel Agustín Nieto Rojas y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Jesús mío, por el sudor de sangre que derramaste en el huerto de Gexemaní, ten piedad de él. Jesús mío, por los dolores de tu despiadada flagelación, ten piedad de él. Jesús mío, por los dolores que sufriste al llevar la cruz a cuestas hasta el Calvario, ten piedad de él. Jesús mío, por el inmenso dolor que sufriste al separarse el alma de tu cuerpo, ten piedad de él. La cruz del Señor se levanta en medio de su pueblo, como el signo por excelencia de la salvación. La fe en la cruz victoriosa es el fundamento de la esperanza y el aliciente de todo sufrimiento y dolor humano. Es la cruz el trofeo de la victoria pascual sobre la muerte. Pidamos que siempre aceptemos con amor las cruces pequeñas o grandes que Dios nos envíe. Jesús nos recuerda, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ves la cruz de salvación donde Dios dio la vida, precio de la redención de la humanidad perdida. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Árbol santo e inmortal son tus frutos redentores. Gracia, luz, perdón y paz brindar a los pecadores. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Ara donde se inmoló el Cordero Inmaculado, Cristo en ti nos redimió de la muerte y del pecado. Nave firme en el luchar con las horas de la vida, faro en nuestro caminar a la patria prometida. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Cruz de Cristo triunfador, prenda de nuestra victoria, juez y discriminador del infierno o de la gloria. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Santo emblema del amor, fiel recuerdo del amado. Cruz que dice el pecador, la malicia del pecado. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Canta cruz de redención, arcoiris de alianza, signo eterno del perdón, fuente viva de esperanza. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Señor Jesús, por los dolores que sufriste en tu sagrada cabeza coronada de espinas, te pedimos que perdones los pecados cometidos por nuestro hermano con el pensamiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesús, por el dolor que sufriste cuando un clavo traspasó tu mano derecha, te pedimos que perdones los pecados que nuestro hermano haya cometido con su mano derecha. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesús, por el dolor que sufriste cuando te clavaron la mano izquierda, perdona los pecados que haya cometido nuestro hermano con su mano izquierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesús, por los dolores que sufriste en todo tu cuerpo, en el momento en que estabas crucificado, perdona los pecados que nuestro hermano haya cometido con todo su cuerpo y su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios nuestro que quisiste que tu hijo muriera en la cruz para salvar a todos los hombres, te pedimos que libres a tu siervo de sus pecados para que pueda gozar de tu gloria entre tus santos y elegidos. Y nosotros, aceptar por su amor la cruz del sufrimiento aquí en la tierra para poder gozar en el cielo los frutos de su redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Que nuestro hermano, Ariel Agustín Nieto Rojas, y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Que nuestro hermano, Ariel Agustín Nieto Rojas, y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Que nuestro hermano, Ariel Agustín Nieto Rojas, y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos hallamos aquí en este mundo, este mundo que tu amor nos dio. Más la meta no está en esta tierra. Es un cielo que está más allá. Somos los peregrinos, que vamos hacia el cielo. Amén. La peregrinos, el humildo, nuestro destino no se haya aquí. La meta está en lo eterno Nuestra patria es el cielo La esperanza nos guía Y el amor nuestro entreabre ya La esperanza nos guía